Yo llego, digo, un gobierno, el tema de la política de derechos humanos, y en realidad esto viene a sostener muchas las hipótesis de lo que meten Milani, inteligencia y como cumple función de inteligencia, porque uno no se explica, digamos, el costo político de sostener a alguien como Milani, ¿qué sentido tiene? Bueno, a mí me gustaría realmente que los que sostienen que Milani realiza tareas de inteligencia interior hagan algún esfuerzo por dar algún elemento que lo demuestre, porque yo he tratado de investigar el tema y la verdad, el presupuesto de inteligencia de las Fuerzas Armadas creció en la misma proporción que el presupuesto del Ministerio de Defensa, y el del Ejército creció menos, creció por debajo del presupuesto del Ministerio de Defensa. Y las cosas que son públicas, que yo conozco, es que ese presupuesto que tiene lo han aplicado a la inteligencia táctica de combate, ha habido algunas exhibiciones públicas del material que han comprado... No, bueno, no se entiende, es difícil de explicarse la razón, digo, a mí por lo menos no termino de entender por qué.